Un nuevo encuentro, una nueva charla que nos vamos a dar en esta oportunidad con Noelia Schapp. ¿Cómo estás? Muy bien. Licenciada en Nutrición. Exactamente. Nos debíamos un diálogo para hablar sobre diversos temas que tienen que ver con la alimentación. Vamos a usar el disparador. Ahora, vuelvo a la abuela, que era muy común escuchar esta frase, ese chico está malnutrido. ¿La persona puede estar excedida de peso, inclusive, y puede estar malnutrida? Sí, sí, claro que sí. De hecho, hoy día la mayor, digamos, malnutrición es por exceso de algunos alimentos. Por eso la creciente del sobrepeso y la obesidad. O sea, cuando nosotros hablamos de malnutrición nos referimos a que hay un desequilibrio en la ingesta de los nutrientes que nosotros necesitamos. Y en el caso de lo que más ocurre ahora, que es una pandemia, digamos, mundial, que es el sobrepeso y la obesidad, ocurre justamente porque hay ciertos alimentos que se consumen en demasiada cantidad o que tienen desequilibrio también en su elaboración de nutrientes, que normalmente es el exceso de grasa y de azúcar, digamos. Cuando nosotros hablamos de una buena nutrición, justamente tenemos que respetar ciertos porcentajes, digamos, de nutrientes. Tenemos nutrientes que necesitamos en mayor cantidad, que nosotros le decimos macronutrientes, que son los que nos dan la energía, digamos, que son alimentos estructurales como los hidratos de carbono, proteínas, grasas. Pero también tenemos micronutrientes que incorporar, que si bien los necesitamos como en cantidades más chiquititas, son de igual o mayor importancia que los macronutrientes. Que son todas las vitaminas, minerales, el consumo de fibra, que ahora se habla mucho, y que los argentinos en general estamos bajos en consumo, digamos, de frutas y verduras, que es lo principal que nos aporta esos micronutrientes. Ahora que decís esto, se dan dos características. Una es que he escuchado qué buena comida hay en Argentina. Cuando viene alguien de afuera, qué bien que se come en Argentina, qué buena comida. Cálculo que tiene que ser una referencia más a lo que es la carne que otra cosa. Pero también, cuando viene alguien de afuera, he escuchado qué mal que se come en la Argentina. Porque hay un montón de alimentos que no se están consumiendo, incorporando en la alimentación diaria. Desde los pescados, legumbres, se tiene más costumbre en países del Mediterráneo, inclusive de Oriente. Y nosotros no tenemos tan arraigado. Sí, yo creo que se refieren más a la palatibilidad, digamos, del alimento, de la elaboración. Pero eso ha arraigado a que se usa bastante grasa en la preparación de alimentos. Entonces, claro, el paladar es algo rico, pero es desequilibrado, digamos, nutricionalmente. Y sí, nosotros tenemos buen consumo de carne. O sea, el que viene de afuera, la carne argentina, es como las frutillas del postre. Pero sí, en lo que es frutas, digamos, verduras. Y aparte, en la forma en que lo consumen otros países. Porque lo consumen mucho más natural. De hecho, cuando vos vas a vacacionar, viste a otro lado. Sí, sí, sí. El consumo de frutas de verduras en cualquier momento del día. Y así, tal cual como lo encontrás, digamos, natural. Sí, nosotros somos muy carnívoros. Y muy de las harinas, digamos, del grupo de los cereales, digamos. Vos decías cuando uno sale a vacacionar, que bueno, te cruzas al propio Brasil. Sí, sí. La característica que tiene en el desayuno, difícilmente, salvo una tostada que puedas encontrar, todo lo demás es fiambres, quesos y fruta. Mucha fruta para el desayuno. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Sí, tal cual. El desayuno es la comida más importante. Entonces, cuanto más completa una laga, es como que ya te aseguras la buena alimentación a lo largo del día. Y ellos hacen mucho hincapié en eso. Y aparte, siempre, cuanto más color y variedad bobeas en el plato, en cualquier comida, siempre significa que vos vas a estar aportando la mayor cantidad de nutrientes. La fruta, particularmente, nosotros acá en el desayuno prácticamente no la tenemos incorporada. Pero cuando uno va y como que lo ve, sí te da ganas de consumirlo, ¿viste? Entonces, como que también uno como jugarse en preparar, digamos, que nos entre por los ojos eso. Porque cuanto más vistoso, digamos, como que en los colores, digamos, también nos aseguramos esos nutrientes. Pero se da también esta cuestión, me parece que si uno está descansando de vacaciones, se da a vamos a desayunar tranquilo, vamos a comernos todo lo que hay ahí en la mesa, porque mirás la mesa y decís me voy a comer todo. Y vas y lo haces. Y en el transcurso del año, te estás levantando con los minutos contados, además de que nos tenemos que levantar muy temprano en la Argentina. Bueno, en todo el mundo los horarios arrancan a las 5 de la mañana habitualmente la gente a levantarse. Pero acá nos levantamos muy temprano también los chicos para ir a clases. El problema es que nos acostamos tarde, tenemos poca hora de sueño. Y muchas veces te encontrás con que vos le preparás un desayuno a la persona, tu hijo, tu hija, tu marido, café con leche, unas tostadas dulces, queso, lo que sea, te toman el café y sale. Entonces nos cuesta horrores. Entonces vos decís el desayuno es la comida más importante y no logramos concientizarnos de eso ni adaptarnos a desayunar bien. Yo creo que eso también es porque nosotros tenemos la estructura a lo largo del día cambiada a lo que nosotros deberíamos hacer. Porque deberíamos arrancar con un desayuno fuerte, o sea que sea bien completo y para lo largo del día hasta la noche ir comiendo cada vez más liviano. Y nosotros por ahí tenemos la costumbre de hacerlo al revés. En la cena tenemos nuestra comida principal y más fuerte porque es cuando tal vez nos reunimos todos, entonces todos nos sentamos a comer o en el tema de las reuniones sociales y demás. Entonces comemos muy pesado a la noche, nos acostamos pesados, la digestión se hace más lenta, entramos en reposo, dormimos poquito, entonces nos levantamos por ahí con pocas ganas de desayunar. Eso cambiaría y es cuestión de como entrenarlo, digamos, en mejorar en el día a día. Yo cuando tengo un paciente y me refiero a esto de lo que le cuesta el desayuno, yo le digo, bueno, es obvio que si nosotros no estamos directamente acostumbrados a desayunar, es difícil levantarse de un día para el otro y hacer un desayuno completo. Exacto, ¿viste? Claro. Pero es entrenable, digamos, hay que arrancar primero con empezar a levantarse más temprano y darle el tiempo a la comida que necesita y en base a eso ir completándolo, digamos, para entrenarse también en lo que yo te digo de mejorar la alimentación a lo largo del día. Ajá. ¿Entiendes? Y ahí va, bueno, todo esto de los cuidados a media mañana también comer algo, en el mediodía las porciones como tienen que ser, todo lo que es, te vas recomendando la nutricionista, ¿no? Este, así que, bueno, ya hemos un poco avanzado en esta siguiente pregunta, que es cómo estarías vos clasificando lo que es la alimentación en nuestra zona debido a esta cuestión de la cultura alemana que tenemos, que se trajo cuando llegaron los inmigrantes estas comidas que son económicas y que se elaboraban muy rápidas, pero además hoy estamos en una situación económica no mala, pero de ajuste constante en la economía del hogar. Donde los precios están en alza y uno va al supermercado a hacer las compras y cada vez va comprando menos y hasta incluso para economizar compra productos de menos calidad, en harina se puede dar y trata de, bueno, seguir dándole una alimentación a la familia que les dé energías, lo que conlleva al consumo, de vuelta volvemos, de muchas harinas, compras arroz, compras fideos, compras harina para amasar, para hacer piroc, para hacer cualquier cosa, y es lo que estamos consumiendo. ¿Cómo es esta alimentación que hoy estamos teniendo? ¿Buena, mala, escasa? Yo creo que estamos súper condicionados por la cultura que tenemos, porque es una cultura que se basa, digamos, en carne, en harina, como yo te decía, en papa, lo sumo como una verdura, digamos, que se incorpora, pero que es rica en almidón también. Entonces, creo que es porque como que no nos tomamos el tiempo de planificar, digamos, o de tener más curiosidad de cómo preparar una alimentación dentro de todo saludable que esté dentro de nuestro alcance económico, porque la realidad es que asociamos es que una alimentación saludable es más cara, cuando en realidad si nosotros compraríamos productos y alimentos de estación, como en el caso de las frutas y las verduras, no tendría por qué ser así. Por ahí lo asociamos a que necesitamos más tiempo para elaborar esa comida que sea saludable también. Pero para mí todo es entrenable, digamos, y es una cuestión de planificación, porque si nosotros planificaríamos la alimentación ya desde nuestra compra, sería todo más fácil. Pero como vos decís, como ahora es por una cuestión de tiempo, digamos, que a veces en la familia, por ejemplo, tanto papá y mamá trabajan, entonces se llega y se trata de hacer en el momento. Y si bien vos decís que con todo esto económico y demás, caemos muchas veces en comprar cosas de comida rápida, digamos, de al paso, que a veces en realidad generan más gasto. Lo que pasa es que no lo sentimos porque es en el día a día. Distinto es si nosotros planificamos nuestra alimentación, por ejemplo, semanal, entonces ya desde la compra nosotros vamos destinando para cada día para encontrar más o menos un equilibrio, digamos. Para mí la clave está en, o sea, obvio, con mayor información, digamos, encontrar alimentos que nos den más saciedad, porque tal vez caemos en la harina porque nosotros creemos como que nos va a llenar en el momento, entonces vamos a quedar satisfechos y ya, pero, por ejemplo, las carnes que por ahí son un poco más caras, nos dan más saciedad y como su digestión es más lenta, nos da más saciedad en el tiempo también. Y lo de las verduras pasa eso, digamos, estamos, por ahí acá no tenemos tanto alcance, pero nos tendríamos que acostumbrar a consumir más la fruta y la verdura de estación, encontrar preparaciones donde incluir esas verduras, digamos. Pero uno cuando está en temporada de invierno, lo primero que piensa en un día gris y frío es el guiso que me voy a comer. Sí. Y lo último que piensa es en las verduras. ¿Cómo haces? Bueno, pero ahí es adaptar, o sea, la realidad es que cuando hace, por ejemplo, más frío, el organismo te pide más calorías, por eso nosotros buscamos esas preparaciones también más suculentas, más cargadas. Pero la cuestión es encontrarle la vuelta a esa preparación para seguir incorporando, porque uno puede hacer un guisito que tenga tu carne, tu fideo, tu arroz, como estamos acostumbrados en general los alemanes, pero incorporarle la verdura ahí o jugar un poco con el postre también, o encontrar la forma de incorporar la fruta, por ejemplo, como vos decís, en alguna colación o en otra comida, como para que a lo largo del día nosotros tengamos el equilibrio de igual forma de nutrientes. ¿Y comer porciones? Justas. Comer de todo, pero no todo. Ahí entramos en esta disyuntiva. ¿Qué es una porción justa? Para mí una porción justa es plato y suculento, ¿no? Estás a reventar, pero le seguís dando a los tallarines. Eso no es justo. No es justo. No. En realidad, cuando nosotros hablamos de porción justa, tenemos que empezar a hacer una alimentación más consciente en general, a escuchar nuestro cuerpo y decir, bueno, ¿cuándo es hambre de verdad, real, fisiológico y no emocional, por empezar, de esto que se habla mucho ahora del picoteo por la ansiedad, porque estamos nerviosos? Lo mismo ocurre con la saciedad. Si nosotros comeríamos lento y le prestaríamos atención a nuestro organismo, por más que esté rico, frenaríamos cuando estamos satisfechos. Nuestro problema es que normalmente comemos porque está rico, porque nos volvieron a ofrecer, porque ya está ahí, entonces, para que no sobre, o si es una comida que comemos muy esporádico, es como que como lo comemos solo esa vez, nos tenemos que llenar del todo. Pero la necesidad de cada persona también es diferente. Entonces, bueno, si nosotros hablamos de una dieta específica, tiene que ser personalizada. ¿En la mesa no se debe poner la fuente para servirse? No sé si no poner la fuente, pero sí aprender a cocinar más lo justo. Nosotros, yo lo veo de mi casa de siempre, digamos, de cocinar al mediodía y que quede para la noche y todavía es el otro día y sigue sobrando, digamos. Entonces, bueno, ese tema de la cultura y también adaptarlo a lo económico que hablábamos antes, una forma, por ejemplo, de poder hacer comidas como más completas, pero más justas, digamos, para comer lo que necesitamos. Estamos acostumbrados a asociar la alimentación mucho a lo personal, a lo anímico, a lo emocional. Entonces, por ahí hay ciertas comidas que nos traen un recuerdo o que implican una juntada en la familia o con amigos. Entonces, la comida queda más envuelta en ese tema que en lo que debería ser que solo es para, para, digamos, darnos la energía que necesitamos y tener un buen estado de salud. Vos mencionaste recién esto de identificar cuando es realmente hambre o cuando es una sensación, un sentimiento. Pero, ¿cómo lo identificás? Bueno, normalmente el hambre fisiológico, digamos, el que nosotros tenemos que cubrir con alimentos para tener un buen estado de salud, energía y demás, aparece de a poco, digamos, no es de un momento a otro porque nosotros venimos de una comida principal, entonces va a arrancar nuestra digestión, digamos, y cuando va culminando va apareciendo el hambre de a poco porque el organismo nos está indicando que necesitamos energía de nuevo para continuar nuestro proceso. El hambre que es emocional normalmente aparece de golpe, es de algún alimento puntual, digamos, porque tenemos antojo de este sándwich o de este lado. Entonces, ahí, digamos, vos podés diferenciar que no es hambre real. Además, el hambre emocional no pasa. O sea, vos empezás a comer y puede ocurrir un atracón y no cesa. Te das cuenta que estás queriendo llenar otra cosa con comida, por eso no sentís la sensación de saciedad, digamos, que sí ocurre cuando tenés hambre real, que lo sentís y cuando ingerís el alimento se calma. El hambre emocional me parece que es lo que me da cuando voy al supermercado. Me da hambre. Que ve y entra por los ojos. Estás mirando ¡Uy! Tienes ganas de comer esto y te empieza a dar hambre. Tal cual. Te querés ir rápido para comerte. Claro. ¿Qué incidencia tienen los alimentos que consumimos con los males que padecemos en la actualidad? Dolores de cabeza, hinchazón, el mal humor, el cansancio, ese cansancio inclusive mental. Sí. ¿Cómo nos afectan los alimentos? En general, la alimentación está directamente relacionada a nuestra salud. Entonces, si lo entendemos así, dependiendo cómo sea esa alimentación, afecta, digamos, en el día a día. Como habitualmente tenemos una alimentación más pesada, o sea, que le falta esa fibra, digamos, esos micronutrientes que yo te nombraba de las frutas y de las verduras, se hace en general una digestión más pesada. Entonces, los procesos son más lentos y nosotros sentimos esa pesadez. Y la falta de algunos nutrientes, por ejemplo, se traduce en el dolor de cabeza y demás. El tema de hoy día del tema de la hinchazón, que es muy común, que todos lo refieren, para mí es por la falta del consumo de fibras principalmente. y porque en su contralado, digamos, está aumentado, como vos decías, el tema de consumo de harina, de azúcar refinado, de productos industrializados en general, que tienen más grasa, entonces la digestión se hace más lenta, más azúcar, pero también más sodio. Y entonces, por ahí afecta, digamos, el cambio de presión y demás, que se traduce en el día a día, digamos, como nosotros nos sentimos. A mí me pasa que por ahí tengo pacientes que me dicen que comen menos o que se comen más liviano y sin embargo se nota con mucha más energía. Porque la ingesta de esos micronutrientes que por ahí a nosotros nos faltan hacen que no se aproveche el macronutriente, el hidrato de carbono que es energético, la proteína que es estructural, la reserva que es la grasa. Si no tenemos ese engranaje chiquito, digamos, que son los micronutrientes, la máquina en general nuestro organismo no funciona bien. Y acá entramos a esta pregunta que se está planteando o hablando mucho que es el tema de las frutas y las verduras como alimentos que curan. ¿Realmente curan? ¿El consumir más fruta, más verdura nos curan? ¿Ayudan en el organismo? Yo creo que ayuda mucho a prevenir ciertas enfermedades y en el caso de que ya tengamos un diagnóstico de alguna enfermedad crónica, por ejemplo, la dieta en el tratamiento es fundamental para paliar, digamos, los problemas que por ahí te trae cierta enfermedad. Yo creo que una vez que una vez que hay una enfermedad diagnosticada la dieta como parte del tratamiento es muy bueno y fundamental pero no sé si solo las propiedades de la fruta y la verdura puedan sanar. Creo que más se trata de prevenir y de sentirse mejor en el organismo en general. En referencia también a esto hay estudios que hablan de que una alimentación sin gluten, sin lácteos, sin azúcar refinadas estaría mejorando notablemente nuestra salud. ¿Vos sobre esto tenés una opinión? ¿Qué te parece? En general mi opinión siempre es que una alimentación una buena nutrición viene de una alimentación completa o sea que incluya todos los grupos de alimentos. Lo que pasa es que en su justa medida en equilibrio en los porcentajes que yo te hablaba hoy que corresponde para tener una buena condición de salud. El tema de los azúcares y harinas refinadas como hablamos hoy sí creo que está en desequilibrio actualmente por el tipo de comida o de productos que nosotros usamos. Entonces sí afecta digamos por ahí ya la digestión y el proceso digestivo entonces se traduce por ahí en un malestar. En el caso de los lácteos yo soy defensora de los lácteos para mí nos aportan nutrientes que son esenciales empezando por las proteínas y bien siendo origen animal justamente está comprobado que esa proteína tiene más biodisponibilidad en nuestro organismo que una proteína de origen vegetal. Y bueno y el calcio que siempre se ha hablado que es un micronutriente que para el crecimiento para el desarrollo es esencial y hoy día está comprobado también que es un regulador metabólico entonces las personas que quieren hacer una dieta para bajar de peso porque tienen sobrepeso obesidad diabetes se le hace mucho hincapié en que incorpore el calcio. La realidad es que también lo podemos obtener de otros productos de origen vegetal y que si vos te asesoras bien o sea te informas bien o vas con una nutri para que te ayude en el caso de los vegetarianos por ejemplo se puede hacer una complementación de proteínas para encontrar esa biodisponibilidad de la proteína animal pero si una persona es sana y no tiene digamos una alimentación marcada que decida ser vegetariano o vegano para mí hay que incorporarlos en la medida justa y son muy importantes el tema del gluten particularmente es una proteína que se encuentra en ciertos cereales principalmente en el trigo como hoy día los productos estos industrializados tienen mucha digamos harina y muy refinada si empiezan con los problemas digestivos y demás pero volvemos a lo mismo si nosotros tenemos una alimentación equilibrada que no nos pasamos digamos en el consumo que tenemos que tener no debería haber problema por ahí hoy día se ve mucha intolerancia a por ejemplo el trigo o en el caso de la enfermedad celíaca por ejemplo que bueno ahí tenés que tener una alimentación adaptada entonces si se lo retira directamente de la alimentación del día en esta parte que hablábamos de los azúcares refinados ahora se habla mucho del consumo del azúcar mascabo el azúcar negra que no es refinada e inclusive se recomienda el uso de stevia no sé qué tan bueno puede ser un edulcorante pero son otras si el edulcorante es el stevia es el único edulcorante natural digamos vegetal es una planta y bueno se lo puede usar digamos así la hojita o bueno viene líquido en polvo tiene un poder endulzante menor digamos que el edulcorante artificial porque es algo creado obviamente y ahí si no habría problema de usarlo a diario el edulcorante artificial ya es otro tema porque tiene componentes químicos inclusive hubo un tiempo que había una corriente que se hablaba de que eran productos cancerígenos o precancerígenos para mí es por la cantidad que uno usa porque en el diabético vos le decís bueno no podés usar más azúcar de mesa digamos el azúcar blanca y se pasan a un edulcorante artificial la realidad es que si usan demasiada cantidad el umbral de lo dulce de lo cotidiano se aumenta entonces cada vez uno se acostumbra a usar más dulce entonces después consumís algo que tal vez tiene azúcar pero en una cantidad normal y a nosotros ya no nos alcanza necesitamos más el azúcar mascagua el azúcar negra la miel en su reemplazo sirve siempre es algo más natural pero calóricamente nos representa lo mismo si es más nutritivo por ejemplo que el azúcar blanca porque no tiene como tanto proceso de industria pero calóricamente nos aporta lo mismo en hidrato en azúcar es verdad si una persona es sana no hay problema que consuma azúcar si digamos es más nutritivo el azúcar mascagua o la azúcar negra o la miel por ahí solamente si alguien tiene que bajar de peso si hay una diabetes o prediabetes nosotros le indicamos por ahí que empieza a reemplazar con el mejorante hoy día aconsejamos mucho el tema de la stevia porque es el único natural que nosotros tenemos disponible claro después en el tema de los lácteos recordaba cuando era chico solía la argentina tiene una característica de pasar crisis muy seguidas y cuando era chico una de las tantas crisis económicas que hubo también hizo mellar lo que es la lechería la producción lechera en la argentina se había vuelto muy caro también comprar la leche en el supermercado y uno veía y aparecía el lechero que era alguien que ordeñaba en la zona y te vendía la leche suelta después mamá la cocinaba la calentaba ¿no? este y consumíamos eso hoy se habla de de que es mala esa leche siendo que es más natural y uno tiene que consumir la leche ya procesada por un montón de cuestiones hormonas porque tiene hormonas de la vaca bueno he escuchado muchas cosas pero también he visto que estamos volviendo en cierta manera a esa costumbre de que anda el lechero repartiendo por casas y hay gente que la está consumiendo es bueno yo creo que siempre todo lo que vaya para lo natural es positivo para nuestro organismo lo que pasa como dijiste al principio por una cuestión de ir adaptando digamos también esa industria y esa comida a nuestros tiempos nuestro organismo nuestro sistema inmunológico y además también se va adaptando a esos cambios que nosotros hacemos la leche es un alimento natural y es bueno para nuestro consumo el único por ahí problema es que nosotros en la leche que compramos en el super tenemos la opción de la descremada y la entera que si nosotros hoy día nos queremos encontrar con reducir esas grasas saturadas de origen animal que por ahí tienen más incidencia en los problemas cardíacos de enfermedades crónicas lo que se puede hacer como hacía nuestra mamá o nuestra abuela es desnatarla o sea en la cocción o cuando nosotros la ponemos a hervir digamos desnatarla sacarle esa grasita lo más que se pueda pero yo creo que tiene todos los nutrientes y mejor todavía por ahí por una cuestión de seguridad alimentaria que eso depende mucho de en qué condiciones digamos se produzca digamos la leche que te va a vender que te van a vender lo que nosotros compramos en el súper sabemos que está con plena seguridad alimentaria porque tiene un proceso digamos de pasteurización y demás que te garantiza que no se han perdido los nutrientes más importantes que nosotros necesitamos pero se le ha digamos se le asegura a la persona que sea buena digamos en ese sentido en referencia de nuevo a un poco a los azúcares una costumbre que nosotros no tenemos es la de mirar las etiquetas y hoy cuando cuando vos hablabas del tema del azúcar también es como que los argentinos quizás en general también en el resto del mundo sucede al endulzar las cosas perdemos el verdadero sabor del alimento ponemos azúcar ponemos azúcar nos pasa en el café o sal nos pasa en el café azúcar azúcar ah que rico es azúcar en realidad perdimos el sabor del café y hay azúcar que estamos consumiendo constantemente que está oculto en los alimentos que no registramos pero que deberíamos y a veces se debe también a una mala rotulación de los alimentos en Chile los rótulos están en el frente del producto en letras grandes y bien claros especialmente cuando los alimentos son consumidos para niños y tienen exceso de azúcar y acá si uno quiere ver los datos ya es más chiquito el dato y está muy ilegible a veces pero ¿qué tan importante es el controlar esto? el azúcar que estamos consumiendo es otro tipo de alimentación bueno tanto el azúcar como el sodio oculto es el más peligroso porque nosotros estamos incorporando todo el tiempo sin darnos cuenta y la realidad es que son calorías vacías le decimos nosotros en el sentido de que te aportan calorías favorecen el sobrepeso a la obesidad pero no te aportan otro nutriente digamos asociado que te haga bien digamos al cuerpo cuanto más proceso tiene normalmente el alimento como decís vos terminan teniendo más azúcar y más sodio en los dos casos el tema del rótulo es que o sea no tenemos la información la educación digamos suficiente para aprender a leer ese rótulo entonces por ahí por más que nos pongan todo detallado porque además está legislado tal cual como lo ponen en el rótulo es lo que pasa es que por ahí no está bien elegible no sabemos leerlo es un tema ahora justamente esta semana pasada el colegio de Santa Fe de nutricionistas porque nosotros no estamos colegiados acá en Entre Ríos sacó una nota que lo que se viene es la incorporación del rotulado frontal en el packaging que por lo menos para resaltar como vos decís el contenido de azúcar grasas sodio o sea lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta está bueno lo que pasa es que por ahí tampoco estamos informados en cuáles son los valores que nosotros deberíamos consumir a diario y que dependiendo la persona ese requerimiento también va a cambiar un poco normalmente se toma una dieta base de 2000 calorías para una persona adulta y en base a eso se hace el rotulado esto hay información que por ahí la persona que va al súper no tiene entonces no sabe leer el rótulo el consumo de azúcar en los chicos es un problema porque como vos decís digamos de que perdemos el sabor normal lo que yo te digo además de la gravedad es que nos acostumbramos a cada vez que el somblar sea más alto entonces consumimos cada vez más azúcar para sentirle el sabor y son calorías que en exceso o sea si viene un hidrato de carbono el azúcar simple cuando nosotros nos excedemos de lo que necesitamos a diario siempre se va a guardar va a ir al reservorio de grasa por eso favorece tan directamente al sobrepeso y a la obesidad en todas las edades en realidad lo que pasa es que en la niñez uno lo cuida más porque es como por ahí se va a desarrollar la salud después digamos o ciertas enfermedades crónicas en la adultez digamos bueno hasta acá una primera parte vamos a continuar haciendo preguntas pero como dijimos lo vamos a hacer en dos etapas para que también todo aquel que quiera verlo e informarse encuentre toda la información que queremos abordar y lo haga de la mejor manera posible así que vamos a seguir en una segunda parte en un instante vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir ¡Suscríbete al canal!